pues bienvenidas y bienvenidos todos y todas y todes a este espacio este espacio lindo que en nuestra segunda emisión de Ecoletras Ecoletras es un espacio voy a leer una un resumen que nos hizo nuestra querida Odalis dice dice ella Ecoletras es un espacio de conversaciones y encuentros entre amantes de la lectura además de autores de la narrativa de investigaciones poesía etcétera buscamos aquí en este espacio de Ecoletras compartir la mirada de todo lo el equipo todo lo que implica un libro todo lo que implica editar si los correctores los editores los escritores los diseñadores la gente que hace cosas en gráficos etcétera para lograr una publicación la idea de este espacio de Ecoletras es que podamos presentar materiales podrán podamos conversar sobre las experiencias lo que implica publicar desde la diversidad de conversitario si entonces este en este espacio vamos a conectar vamos a enlazar mundos mundos creativos todos en todo el sentido de la palabra en el sentido armónico amoroso emocional histórico político espiritual ancestral global donde podamos conectar la palabra la imagen la todo lo que tiene que ver en el campo de lo creativo y bueno en este en esta ocasión vamos a tenemos nada más ni nada menos que a nuestra querida gaby jiménez si ella nos presenta un libro que se llama también llueve y para darle lugar a esta presentación pues vamos a tener aquí un rejuego como manera de conversatorio muy lindo es un espacio no estructurado aunque nosotros queremos hacer una estructura pero no está estructurado como tal pueden intervenir pueden preguntar pueden comentar pueden pedir que se repita alguna lectura como ustedes quieran y para darle este forma a este espacio bueno pues tenemos a odalis que odalis heredia andino ella es este una de nuestras presentadoras donde nos comenta en su biodata que pertenece al área académica de la bioquímica farmacéutica pero se encuentra en el espacio poético a manera de elegir un camino un camino paralelo digámoslo así a la dimensión académica donde ella ha vivido cuestiones en ceremonias este desde los saberes ancestrales desde los saberes de las plantas y con el diálogo con sus ancestros y también como escritora tienen la escritura una dimensión para ella terapéutica pues le permite que sus emociones salgan a flote y también la poesía y la escritura le permite conocer sus sentires y aprender mucho de ella misma considera que los libros son una forma de aprender tanto de uno mismo que los lee como de los autores que crean la obra porque las palabras y las frases siempre están resonando en su cabeza o en la cabeza del lector y es y nos ayudan a decidir qué es lo que pensamos nos ayudan a pensarnos y también ha publicado cuento y poesía que espero pronto muy pronto la tengamos aquí con nosotros también para presentar su libro también nos acompaña mariano sí mariano dirige a una editorial astromulo es un proyecto desde hace 15 años que promueve y practica la promiscuidad editorial y creativa me encanta como este como se presenta este espacio porque en realidad la las editoriales cuando son muy rígidas pues entonces no no dejan florecer al escritor pero me encanta que este espacio editorial nos permita pensar de manera este exuberante es un es un editorial que mezcla todos los autores no no mantiene digamos líneas sino permite libertad creativa sí y bueno es que coeditan con distintas maneras de pensarse desde lo desde lo físico o lo este electrónico no entiendo bien que este editorial ayuda a los poetas a los creativos a desarrollarse y avanzar más allá de solamente aquellos que tienen nombre no también es un espacio que permite la creación de la obra pero también la creación de los autores entonces es un es un espacio en el que gaby publica este libro y entiendo que fue un trabajo de equipo que fue un trabajo muy pues creativo en el sentido de que se apoyaron mutuamente y que le permitieron desarrollar esta esta obra literaria este poemario y bueno gaby como nosotros le decimos porque como mexicana mexicana este creo que es yo no sé si podríamos decir de doble nacionalidad de corazón no sé si tengas la doble nacionalidad pero gaby es este nacida en guadalajara si y ella este es de origen yaqui por su papá si y bueno este su mamá nace cerca de la zona anagua de ameca me imagino de ahí del centro de la ciudad de méxico en el valle si dice la autora que ella escribe desde que tiene uso de razón siempre este ha estado escribiendo y poco a poco empieza a compartir se tardó un poco en compartir pero bueno ya estamos aquí para para invitarla que comparta más seguido su trabajo tiene dos hijas que todavía están en en el desarrollo si vive en el sur en uruguay y lo veremos en sus poemas también siento ya una fuerza muy muy grande este territorio finalmente este como ella lo expresa es parte ya de su corazón y bueno tengo muchas comentarios porque yo a gaby la la conozco en el en el proceso de conversidades y su trabajo es tiene un trabajo muy lindo muy lindo muy lindo es un trabajo de desde la educación popular desde la creación de proyectos desde la supervisión de proyectos pero también creo que es algo muy lindo el de ojarasca que es la biblioteca que desde siempre ha estado ahí formando este entiendo también que es un proyecto propio de ella y que sigue funcionando y que bueno hemos estado conectadas en otros momentos hemos estado nos hemos encontrado en algunos espacios de conversidades tanto virtuales como físicos y pues es una luchadora social es una socióloga de campo si es una intelectual orgánica eso me queda súper claro pero además de todo este trabajo pues también es poeta es escritora y muy comprometida con el espacio amoroso el espacio del corazón para crear y no tengo más que decir creo que con esto vamos a cerrar las presentaciones entonces este le damos la palabra a gabi si quieres este comentarnos algo para después pasar con con odalis para que nos comente algunas cositas bueno gracias gracias a todos a todas por por estar acá cuando empezamos a pensar en presentar los materiales con josefita y abrir este espacio de coletras en algún momento con ella hablábamos de bueno vamos a presentar primero lo nuestro vamos a animarnos y después para que los demás se animen y no sé entonces el primer encuentro fue el libro de josefita este es el segundo que estoy yo después sigue otro que ya lo vamos a contar este nada es bueno y entonces ahí cuando cuando dije octavo voy a volver a presentar el libro de también llueve que es un libro que hemos venido como que a mí me ha venido acompañando en los últimos tiempos los últimos ahora hoy justo hacía un primer anuncio de que se iba a publicar también llueve hace tres años o sea que hace tres años que publiqué el libro y para mí es como un hijito que lo veo crecer y que ya a veces como que lo quiero dejar ir y lo quiero dejar ir para que ya ande solo o que haga lo que quiera hacer pero no andar como con él ahí de la manita entonces este yo considero que este encuentro para mí es como un dale mijo un aventoncito para que para que salga otra cosa entonces este de nada es como es anunciar es que casi que es la última vez que lo voy a presentar o no sé bueno y nada yo primero a mí me gustaría contar la experiencia de la que a mí me pasó cuando con la escritura que fue cuando esto como desde que tengo uso de razón escribo y escribo y cuando cuando le mostraba a otro qué es lo que escribía a veces me regresaban cosas que no me ocupaban mucho y a veces me regresaban cosas que no entendía también y poco a poco bueno uno se va dando de sus caparazones y un caparazón guardó mis letras digamos entonces no las mostré mucho no las mostré mucho hasta que un día dije bueno está vengo cargando cuando nosotros venimos a vivir a Uruguay me vine con Camilo que algunos lo conocerán otros no y bueno los que lo conocen saben que bueno él es él es brutié desde hace mucho tiempo y yo me sumé al oficio entonces nuestras maletas estaban llenas de herramientas madera pedacitos de cosas y de cuadernos entonces yo mi mudanza mi mi maleta estaba llena de papel de papel con letras y letras y letras y letras y letras y cosas que bueno para mí era necesario cargarlas porque yo sentía que empezaba como a traje a tejer una trenza y necesitaba esa fuerza para tejerla y tejerla porque no sabía para dónde iba a ir ni cuánto tiempo iba a estar y bueno toda una aventura entonces empecé a revisar esos textos y algún momento me encontré en el camino con Mariano Mariano que ahora se puede representar o él se va a presentar pues este Mariano es un es es un es un buen hombre es sobre todo muy buena persona es un mago de de las cosas como que llegan pasan por él y se hace un círculo y te lo regresa pero te lo regresa como de otra manera que decís pa cómo lo hiciste para lo que yo tenía que se convirtiera en esto y bueno eso tuve la fortuna de encontrarme con él y con los otros autores con los que he compartido también este la edición y la publicación en astromulo compartimos que bueno es un buen hombre Mariano entonces bueno eso entonces también llueve es un texto que junta que juntó que viene todas esas hojas que viene cargando y las que fui juntando acá bueno se convirtieron un poco en un resumen de mis últimos no sé ponerle la transición entre México y Uruguay entonces cuando yo empecé a leer los textos más trabajaditos me di cuenta de que había como involuntariamente involuntariamente ya me pregunto si es involuntario pero bueno involuntariamente una una necesidad de estar reafirmando lo que yo era antes de ser lo que soy y ese antes y ese ahora se cruzaban dos naciones dos climas dos tonos de voz dos o dos o muchas cosas entonces empecé como a darme cuenta de la necesidad que tenía yo de hablar de eso y de mencionarlo y de compartirlo y decirle mira esta lluvia en México por ejemplo cuando movieron la piedra de Tlaloc que la movieron de donde la encontraron en medio del monte al museo de antropología historia llovió y 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 entonces no hay duda es Tlaloc entonces cuando yo veía llover acá decía pues es Tlaloc y cuando yo vi que soplaba el viento decía pues es de Hecat porque era el lenguaje que a mí me llegaba yo trabajé con otros pueblos y sé cómo se dice de otras maneras pero creo que como el Tlaloc y el Hecat como como los carnales con los que uno siempre anda caminando y que se encuentra y que a uno siempre le da gusto encontrárselos en todos lados entonces nada me vi como con esa necesidad pero también me vi con la otra necesidad de estar en un país que no tenía nada que ver conmigo aparentemente y un montón de cosas que esto que les digo que se contraparte ponían sobre todo con la tona de voz yo sentía que me regañaban que estaba todo mal que había hecho algo mal no sé y después se empezó como a avisar en mi cabeza entonces también me dio ganas de contar eso entonces también suele ser esa transición entre que me vengo con la maleta y como que ahora ya saqué todo de la maleta y el resultado está como en esto yo le daría a Mariano que nos cuente gracias 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 Gabi qué bonita este todo lo que nos cuentas adelante Mariano te cedemos la palabra bueno hola buenas noches muchas gracias por la invitación muy nada me da un poco de vergüenza todo lo que dice Gabi pero bueno este si hay como tanto para decir sobre este sobre este libro sobre cómo se hizo también y sobre qué es lo que hace Gabi y cómo lo hace creo que que el libro condensa todo ese rotero existencial este este acompañada por la lluvia y el viento no que yo pensaba también compañeros de viaje que a veces pueden resultar este no muy simpáticos pero que son parte del cambio y son parte del movimiento no y de la vida también no tanto la lluvia como como el viento que que nos que nos va llevando y que a Gabi la trajo para para estos para estos lados no este creo que ya lo dice en un poema Tlaloc se mudó a estas planicies no y Ezecla 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 de la edición de la editorial del viento de la lluvia tengo tanto tanto frente que no sé por dónde prefieren que avance ahora donde tú quieras siéntete libre sé creativo bárbaro bueno nada muy muy sintéticamente para no no acaparar el tiempo este contarles que Astrum Mulo es una pequeñísima editorial muy poco conocida es un trabajo de este muy muy lento y muy poco visible en los en los ámbitos más este los circuitos ¿no? en el circuito literario más más pomposo por llamarlo de alguna forma eso nos hizo conectarnos con otras editoriales que también son pequeñas y formar un un colectivo que se llama Sancocho que como el propio concepto de la de la comida del Sancocho que seguramente ustedes conocen la idea es una comida que se hace con todo lo que se tiene en la casa es una comida popular y se cocina con lo que con lo que hay y para todas y para todos ¿no? y ese fue como el espíritu con el que se inició el colectivo Sancocho que funciona acá en Uruguay desde el 2017 que es un poco esto que vos decías Josefita de la promiscuidad editorial ¿no? yo contigo yo por abajo yo con este yo coedito yo te presto este autor autora yo te ayudo a editar a maquetar bueno cuando empezamos no conocemos los programas no sabemos cómo se cose un libro bueno toda esa información se colectiviza se colectivizan las necesidades los objetivos pero también los recursos y las equivocaciones es como un sedimento de toda esa experiencia que es que es tan rica y ese mismo espíritu intentamos tenerlo en conexión con otros proyectos y otros colectivos este y es así que que bueno yo llego a a Ojarasca por ejemplo en Punta Negra que es que es también una es una 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 movida colectiva muy instalada en 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 la zona territorial que que nuclea a toda la gente de Punta de Negra pero también del resto del departamento es como una referencia de movida comunitaria y colectiva este y bueno eso nos permite a estas editoriales pequeñas trabajar con una lentitud y una horizontalidad que muchas veces las otras editoriales no pueden tenerlo porque bueno la propia dinámica de de su de su vida económica también les exige como una vertiginosidad propia del mercado que va imponiendo sus sus ritmos y sus tiempos en estas editoriales podemos hacerle como un dribbling a esas velocidades y y trabajar con con una lentitud y y también elegir proyectos que a priori no son redituables ¿no? eso también es un desafío pero es un es una virtud también es una es una suerte entonces por eso no nos identificamos con el concepto de editoriales independientes porque creemos que la definición de un de un proyecto no debería ser por lo que no es ¿no? no debería ser una identidad negativa sino por lo que es entonces este preferimos llamarnos interdependientes pequeñas autogestionadas con otras con otras denominaciones ¿no? pero esas son son debates a la interna de las editoriales que todavía no está laudado y bueno se ha hablado mucho y hay mucho material al respecto sobre todo en Argentina con este tema de las editoriales independientes es por eso que en estas editoriales también como Astromulo se puede trabajar formando un equipo ad hoc es decir como en este caso me pasó con Gaby que podemos acompañarnos en todo el trayecto del libro ¿no? podemos definir a grosso modo las etapas de la edición como la edición propiamente dicha que es el trabajo con el manuscrito ¿no? es donde se toman decisiones de contenido o hay una segunda etapa de diseño de maquetación donde se organiza ese contenido para ver cómo se va a preparar en la puesta en página y luego la producción física del libro que a veces es industrial porque como el libro de Gaby que fue hecho con una imprenta o a veces es artesanal yo trabajo también con una encuadernadora y hacemos ediciones artesanales de tapa dura que son divinas y por último la difusión y la llegada del libro al mundo ¿no? la idea en este tipo de proyectos como Astromulo es que junto con la autora se genere un trabajo de equipo que vaya atravesando las diferentes etapas del trabajo editorial ¿no? en el caso de, y con esto termino en el caso de Gaby me parece que como no siempre ocurre en este caso si pasó que la tapa es un fiel representante una fiel representante de lo que fue el espíritu y el trabajo y lo que es el libro en sí también ¿no? porque la tapa la hicimos seguro la conocen hicimos un claloc con hojas y flores de mi balcón este y el día de la presentación en Punta Negra en la biblioteca que lleva adelante Gaby en Punta Negra Maldonado en Uruguay que se llama Lojarasca me surgió esa idea ¿no? de pensar Lojarasca como eso que es lo menos visible pero que sin embargo es vital para el bosque ¿no? donde está el sustrato más alimenticio pero menos glamoroso del bosque ¿no? pensamos el bosque en la fotografía de los grandes árboles las copas ¿no? las flores pero en realidad la Lojarasca que es esa mezcla que está ahí abajo ¿no? ese suelo este tan fértil y tan mezclado e invisible es lo que le da potencia al bosque ¿no? entonces me gustaba esa idea del nombre de la biblioteca como una Ojarasca artística emocional humana solidaria y el libro lo pensé también un poco así ¿no? la tapa con estas mezclas de hojas y de flores que ya no están en sus plantas formando una Ojarasca que es también el dios Tlaloc que tiene tanto que ver con el contenido del libro muchas gracias pues sí definitivamente es muy muy agradecida de explicarla de que expliques la portada porque es un diseño hermoso y digo a uno como mexicano ves esa portada y te brinca el corazón por los colores por el diseño este de hecho yo quería que la pusiéramos en el flyer este la portada de así como toda expandida en la hoja porque es un trabajo estético muy bello y que tiene pues toda una historia y toda una pues un contacto emocional con el nombre del libro con los poemas con el interior con la imagen con el color este que están presentes también en la en el en el poemario así que muchas gracias Mariano por comentar algo tan bello y por tan bonito trabajo gracias entonces le damos la palabra a Odalis adelante todo tuyo bueno en estos últimos días hemos tenido nosotras la oportunidad de leer el libro de Gaby y como mencionó Josefita siempre me gusta como que leer poesía y ver qué resuena en mí y pensar en qué le resuena al autor entonces en este caso tenemos una selección de cuatro poemas tanto Josefita como yo que queremos compartir con Gaby y ver las resonancias que tenemos en estos poemas y qué le llegó a escribir esto entonces el primero de los poemas que yo elegí es del tiempo hace algún tiempo que sólo escribo listas dependientes no mucho sólo alguna y las cosas no pasan o no es que las noches me alcanzan cansada dialogando con mis niñas o monologuando con mis miedos o fantaseando con los futuros que desfilan por la ventana y vos amor acudís a la cita todos los días cada noche sentadito presente mirando mi locura permanece este fue uno de los poemas que más me gustó del libro siento que es algo dulce tierno pero a la vez que tiene mucho detrás y por eso quería preguntarle a Gaby qué evocó este poema qué sentires lo trajeron a este libro yo creo que no sé si a todos y a todas les pasa todos los que hemos tenido oportunidad de ser papás o mamás como que uno crece con los hijos como que los ve de bebés y se acuerda cuando uno o no cuando uno era bebé pero se acuerda como situaciones cuentos que te hacían ay sí tenías los cachetos grandes y ves a tu hija cachetona y decís ay mija y te acordás entonces hay como bueno después los chiquitos van creciendo y van creciendo y van creciendo y de repente ya no hay un diálogo hay como un monólogo con uno misma porque todo el tiempo o sea es como que te traen en chinga acordándote y mirándote y mirándote y mirándote y mirándote es que decís ay boya paren paren porque no necesito como asumir las cosas que voy entendiendo paren paren vas como atrás corriendo de las cosas que vas entendiendo eso y tratando de acomodarlas y y tal entonces había como una frase que me llegaba como que estoy como con un monólogo pero no es conmigo es con es con la Gaby que se quedó chiquita y que entonces que no sé qué tacatá y ahí arrancaba otra vez pero era eso como como no poder explicarlo pero pero sí estar todo el tiempo en acción con la cabecita y de ahí viene como la frase esta del monologue ando con mis niñas que no eran necesariamente mis hijas capaz que era yo misma en otros momentos y nada eso eso y yo creo que cuando uno es mamá o es papá no te imaginas antes de serlo todo lo que te cambia o sea llegas a no escribir nada más que un kilo de azúcar un kilo de sal y un litro de leche que no se me olviden porque voy a comprarlos y ya es todo lo que escribís o lees también es todo lo que lees nada es eso como esas pausas que te da la maternidad y que no te das cuenta hasta que te das cuenta me parece muy interesante porque para ti es de eso pero para mí se me vino otra cosa completamente diferente para mí era un poema romántico y el hablar dialogando con mis niñas sí era como que la versión de dialogar conmigo misma de niña pero el resto yo jamás se me hubiera imaginado el pensar que era algo recordando a tus hijas es que no eres mamá no sé si quieren que leamos leemos alguno salteaditos o vamos hablando capaz que también mañana alguno que le haya quedado en la cabeza no sé a mí me gustaría antes de leer otro poema pues comentar algunas cositas que escribí para ti sí bueno escribí la primera Gaby ahorita que está comentando este Odín voy a leer a la primera Gaby y dice así la poesía erótica de Gabriela nos lleva de la mano entre la humedad de la lluvia el desaliento de la distancia y el cansancio de la vida y la esperanza del amor en el juego retórico que hacen los poemas floridos juegos de figuras de lenguaje que nos conectan con el alma en su poesía nos deja ver la plenitud de su nueva tierra de su nuevo arraigo feliz y consistente sin omitir la añoranza de su vieja tierra su placenta la cual sigue unida a su ombligo y me gustaría leer el un poema que pues me evoca a mí porque como yo soy Nierica y por ahí alguna de ustedes va a leer el poema sobre Nierica pero elegí el desierto sí ¿por qué elegí este poema? porque pues para mí la representación más erótica de lo femenino es la flor sí incluso en las culturas mayas pues la flor tiene una referencia directa a la sexualidad femenina y entonces cuando leí este poema realmente me me evoca me evoca como dice Odi este no sé en qué estarías pensando tú pero para mí es un poema muy 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 erótico se llama desierto son las flores que me miran en ese desierto que me miraron en ese desierto en el que comenzamos a sembrar frondoso paraíso las miradas las las esquivo por no enredarme en ellas en la en lo flores las sembradas en mí en tus sueños y cosechas en los sentimientos matinales que bautizan con verde el mate de la mañana flores mis pezones en tu boca adoloridos por una vieja compañía qué hormonas mis días florecen cuando las regás con tu humedad insegura expectante pues este me gusta mucho adelante odi te toca yo no yo no preguntaría nada de este poema a mí me queda claro y en el corazón adelante odi quieres leer otro sí otro de los que a mí me gustó es el de nacerá el viento nacerá el viento nacerán las mazorcas nacerá el viento y el mundo seguirá sin grises frío hace caminaré entonces mis pies mis manos mi cara latirá mi corazón y cantaré las coplas de amor que dediqué en silencio mientras terminabas tu día lejos del calor del viento se barríen las veredas al mar dónde te fuiste Nierica oscuros cuevas días hasta qué futuros días querés que te vaya a buscar nacerá el viento nacerán las mazorcas nacerá el viento y el mundo seguirá sin grises cae como lluvia el pensamiento cae como granizo al picaporte arena en tormenta cae aunque cubra la cobija en cama cae a paso libre cae a mi voluntad cae 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 y el corazón lo persigue cae el demasiado mientras hago la ensalada tengo el corazón en la heladera y la voz se llama diario está re emocionante escuchar cómo leen otras personas lo que no escribe además del sentido de que cada uno somos libres de sentir lo que querramos pero nada es como está re bueno porque ustedes leen otro poema no el que yo escribí ustedes están leyendo otra cosa yo quiero leer rojo rojo como a la hora le cuelgan las letras como fina lluvia imperceptible cuando amanece rojo y la noche transparente cortinas de asombroso silencio se mecen entre mis piernas y te escucho con delgada voz como hebras de melodías tristemente y demás qué bonito bueno yo yo la verdad para mí este es un poema erótico y veo una no sé no sé cómo ponerlo en palabras pero hay una imagen que me evocó al final de leer todo el poemario porque al principio lo leí en partes y después lo leí de corrido y siento que hay un homenaje al territorio al cuerpo territorio al tiempo territorio porque finalmente que somos sin tiempo y espacio entonces cuando vas leyendo a partir del clima de los colores de las emociones y de lo cotidiano me queda clarísima la sensación del manejo del territorio territorio cuerpo pero territorio cuerpo en el tiempo y en el espacio en un en un espacio en un tiempo transversal porque no como lo decías en el primer poema que leyó hay un espacio en el que no sabemos si estás hablando de ti o de tu hija o de la niña o de la cicatriz de la niña que fuiste o o del deseo de la mujer que eres o de la mujer que quieres ser entonces me gusta mucho esa dimensión poética de la defensa del territorio del territorio mujer del territorio físico y del territorio espacial adelante Odín ¿quieres decir algo Gaby? adelante no más bien les quería leer uno hablando del territorio y también como un poco evocando el lenguaje poético o las maneras de decir o de comunicar lo que a uno le sale desde adentro y que a veces son simples fotografías o a veces eso que decías los colores a veces son los olores y hay una no sé si todos ustedes han tenido la fortuna de escuchar a Jaime Ross lo ubican es un cantante uruguayo que tiene una canción que se llama Durazno y Convención y es un resumen de lo que es la ciudad de Montevideo si no lo han escuchado apúntenselo y gócenlo porque es impresionante entonces uno de los lugares más emblemáticos de Uruguay de todo el país es la ciudad de Montevideo porque como muchos lugares de Latinoamérica está centralizada el asunto y bueno Montevideo junta todo y me tocó vivir ahí unos añitos después me mudé para acá pero cuando viví ahí imagínense que eso es como el Distrito Federal es como la gran ciudad gran ciudad no hay ciudad más grande que Montevideo y para mí es es irrisoria es una ciudad tan es como una como ay no sé les voy a leer un programa que les escribí a Montevideo compartiéndoles un poco de qué es lo que me pasó al llegar acá y en qué me fijé bueno espérenme antes de empezar Montevideo tiene la fama de a ver ayúdame Mariana de de ser como gris en algún momento de su historia como que como vieron como Porfirio Díaz que tenía como un aire francesado y que todo lo quería ser francés bueno acá era como el gris y los plátanos ¿no Mariana? ¿estoy bien ahí? bueno entonces este nada hay esas dos cosas que que son presentes si tienen la oportunidad de venir y van a Montevideo van a ver gris y plátanos entre los grises y los verdes los cementerios y las gaviotas los ríos embravecidos y las risas lloronas monopatines plátanos y baldosas todavía sueltas ese rancho grande o ciudad pequeña con el nido a las gaviotas entre las palmeras y las tumbas nos volvimos a desdibujar el alma en ese lugar donde sus almas se codean los grandes los primeros de esta sociedad donde ese sueño encontró su rostro vacíos fríos y con tramas marrones con plátanos me recordaron las cunas en que mecí mis llantos y la ingobernabilidad de mi sensación de ser sola amo las ventanas ardecoreanas de este rango grande de esta ciudad gran ciudad amo mis pasos en el frío que abunda en este sur amo la divilidad con que dirige ese pueblo amo mi encuentro con las placuras comadres con que camino desde hace siempre amo las distancias tan cortas irrisorias cerca tan acostumbrada tan familiar que bonito que bonito yo de montevideo lo que más amo es el malecón en mi vida he visto un malecón más hermoso que el de montevideo creo que no me fijé en las baldosas solo en el malecón hermoso 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 y tú como lo describes en la comparativa de el distrito federal creo que ni una colonia en Iztapalapa tiene tantos tiene tan pocos habitantes como montevideo que bonito Gaby muchas gracias muchas gracias dice dice Yeyo que los parques los parques es una ciudad bien verde sí sí es cierto qué bonito bueno pues adelante Oddy ¿quieres leer otro? claro a veces la gracia está definida por la sobrevivencia de las cosas de las fuerzas la gracia de cada uno de cada quien montada por el ritmo de la autosuficiencia de la anarquía de las cosas desordenadas por el oleaje del día por el viento de la noche la gracia de la vida está sobrevalorada es el esfuerzo de los días por volver es la sobrevivencia del más fuerte del encar a veces del amor qué bonito qué bonito quieres comentar ¿quieres comentar algo Gaby? no que Odalis se fue por los por los poemas de amor y vos por los poemas más sensualosos pues claro fue lo que me me llamó mucho la atención fíjate que hay uno este hay un poema que quisiera leer aquí está pero ni modo soy fiel a mis propuestas para que veas que no soy yo eres tú el poemario es tuyo claro que ya es mío ¿verdad? pero bueno dice cada gota cae bajo su propio sueño y en estos días se llueve a gotas o es una gotera parece fuga de agua que bajo su propio peso resbala cae de emoción en sueños bueno eso para mí es muy erótico también bueno este adelante ¿quieres comentar algo Gaby? no estaba buscando un poema no nada también en este libro parte como del camino que hago cruza por toda la cuestión de territorio y de identidad de este pueblo que lamentablemente tuvo el episodio del plan Cóndor entre sus entre sus días contados digamos y tuve ahí una bueno es imposible estar fuera de ese asunto estando acá y tuve una tuve la fortuna de convivir con unos gurises que ahora tienen la edad de mi marido que se encontraban en las cárceles mientras esperaban a que los dejaran entrar a ver a sus padres a sus abuelos a sus madres a sus abuelas a sus a sus parientes y ellos se acuerdan de muchas cosas muy como muchas sensaciones frío hambre miedo el olor a cloro en las manos de las de las militares que lo revisaban la sensación de quedarse solo en una sala por ser un niño y a los adultos los pasaban por otro lado como un montón de cuentos que yo lo revivo lo cuentan y yo me lo imagino y digo pa en todos los los países tenemos esos pa esas historias que preferíamos o que las las escuchamos y mecen así pero estos eran niños cuando eran niños ahora son adultos y uno de esos niños es el padre de mis hijas entonces con él se volvieron a encontrar una noche nos fuimos a tomar una cerveza y se encontraron tres y después de ahí se quedaron de ver un día y se juntaron más y se juntaron más y ellos lo que bueno y la cárcel donde iba la mayoría de estos gurises se llama libertad y es una cárcel que está allá en el campo y te dejaba un omnibus en un lugar tenés que caminar después entrar y después otra entrada y en cada entrada una revisión diferente un calvario pero la hacían gustosos porque era solamente cada 15 días que podían ir a sus parientes a sus padres entonces este nada volver a verse entre ellos y decir ah sí vos eras el que rompía las pelotas y que la milita está cargando ah sí vos eras el que se le cayó al diente y que no se le reconocerse de adultos mirarse como los niños y encontrarse con el dolor como de haber vivido eso entonces les escribí una cosa que dice desde antes de venir a este sur libertad libertad Amanda la madre los niños los lazos de esos niños distrayendo la espera haciendo de los recuerdos donde en un futuro serían familia los ayeres se fueron convirtiendo casi como en piel de cebolla tan impenetrable como la ansia de la espera firme en la mente en el recuerdo seguimos luchando como en el presente tantos y tantas contenidas en el estar juntos todo lo que se ponía en la canasta tan planeada desde hacía treinta días la espera de ver a los pelados en mameluco los niños y niñas recibidos desesperados por entrar y a la vez por no entrar nunca más el nunca más tan mencionado anhelado ahora en la espera también estaba él mirando en la calle de ida y vuelta para exorcizar ese dolor y ese siempre puntual frío libertad sigue existiendo en memoria también libertad que fuerte que fuerte que fuerte muy bonito si quieres leer alguno este es uno de los últimos que yo elegí igual creo que yo lo veo romántico mientras alguien busca la voz del sur y los cuentos se hacen de uno y las mañanas son con luna y el amor vuelve a ser ave fénix y los ayeres son tan frescos y el silencio es la voz mientras y solo mientras hay esperanza eterna sos entonces ese me lo ganaste yo también lo iba a leer bueno pero lo canjeamos por este otro dice es como abrazar el viento y sentir calor del vapor de volcán de una historia es como el verdor del viaje en el diente tan movedizo que parece viento verde amigos verdes deseos verdes que los quiero porque los quiero verdes como el sonido de esta lluvia tardada como las anchas y movedizas formas de hacer el hula hula cuando por fin te sale como la luz casi azorada del verdoso ventoso y amablemente ruidoso es algo así este me gustó mucho también bueno pero yo quiero comentar adelante adelante me estoy dando cuenta de que capaz que en alguna otra presentación de otro libro acercar algunas lecturas previas a las personas que vengan porque me siento como que capaz que me gustaría por ejemplo escuchar a Yello leer uno a Pedro leer otro o sea a Clara que se nos fue ya leer otro no sé pero está bueno apuntémoslo para el otro me gustaría comentar algo de la segunda Gaby ¿está bien? sí ah sí bueno entonces me gustaría comentar que el silencio la rompe cual cántaro de palabras no dichas por los ancestros el clima gris se mete en su corazón y la muerte la mira de frente una semántica del tiempo que nace crece se reproduce y pretende morir la emoción las condensa en el agua las emociones perdón las condensa en el agua líquido habitual vital que se le asigna a lo femenino a la familia y a lo emocional y bueno aquí este me gustó no sé ya no me toca leer poemas pero me evocó todo esto en la segunda parte que vas a leer tú y Odi entonces pues les doy la palabra para que lean un pedacito de la segunda parte arranco yo quieres arranca tú bueno espéreme antes de empezar hay un una cosa que yo descubrí mucho en esto de estar acá en el sur en el polo contrario además de fijarme para dónde iba el agua del retrete cuando le bajabas como en los simpson hay una un aprendizaje que recibirlo de adulta fue un regalo muy hermoso que es vivir cuatro estaciones hay un momento acá donde todo es naranja todo es entre amarillo y naranja y después se pone todo como un gris o un azul pardo y de repente se empieza a poner todo como amarillo pero amarillo vivo y verde y después una explosión así de colores y de sonidos y de cosas y después otra vez se vuelve anaranjado y amarillo y después pardo entonces ese ciclo uno lo ve en el árbol lo ve en la tierra pero también lo ve en el ánimo de la gente entonces así como las mujeres cuando tenemos nuestro ciclo y logramos identificar en qué momento estamos cuando estamos en explosivas o cuando estamos para adentro cuando estamos para afuera cuando estamos arreglando todo 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 cuando no queremos hacer nada bueno así un poco a uno le lleva el ánimo el vivir cuatro estaciones y es una yo no sé si todos han tenido oportunidad de pasar una etapa larga con cuatro estaciones pero a uno le llega como a afectar sin querer entonces el momento en que escribí este poema fue en el momento más anaranjado y cuando la composta se estaba preparando para para hacer otra cosa entonces es un poco largo así que acomodense reúno todos los silencios de mis ancestros y pido consejo mirar a través de la ventana los vientos otoñales parecen encargados de llevar a su lugar cada resquicio de historia que se perdía aparentemente para siempre no puedo dejar de llorar la noche en que vulnerable volviste a tu cama improvisada llorando con mi vulnerabilidad recibiéndote en mi improvisación hecha cama aclaro la noche es noche digamos le día a este a esta luz gris y mortesinamente triste que con el viento danza sus bailes de despedida bailes de tristeza tengo ganas de morir de muerte natural de entregar y dejar sobre la mesa mis historias los estruendos las pocas herencias de mis fantasías tengo ganas de entregar mi sangre a esta tierra ajena fría lluviosa otoñal tengo un sobre de verdades cerrado porque me gustan los sobres cerrados y la sorpresa en sus caras cuando lo abran déjenme tener las ideas en reposo con ese tanto amor que ahora sirve aún así hay una torpeza que me vomita encima a mí aún así el amor que ahora llueve se vuelve otoño y se desnuda el alma árbol del que fuiste parido es de día convencionalmente es gris ventoso es otoño muere para renacer caen en todas las hojas de mi árbol de mis ramas de mis pétalos de mis espinas cayeron todas las lágrimas de mis ojos no no todas siempre hay putas madres siempre lágrimas todos los vientos de mis pasillos cayeron como árboles talados pesados verdes sabiosos cubren mis raíces y se hunden con los silencios profundos de mis ancestros que me llaman por mi nombre a veces se descobija un cachito de raíz y se encuentra lo podrido que después da vida sigue gris silencio en el verde en el interior en las corazas bravas del rojo vivo es la terca mía que sigue las veredas por descubrir cuando el bullicio aprieta y el camino es lógica tuve que venir a esta ventana gris otoñal confundida aturdida desahuciada como muriendo de a poco con ropajes monotemáticos monoclínicos monocrómicos lagrimeando la equivalencia a pasar del entendimiento a la bendita palabra soy la reencarnación de una fruta soy un niño tierno muerto a temprana edad soy una hoja de árbol otoñal amarilla marrón tierra soy un viento fugaz soy palabra y soy silencio fui venado del norte del desierto soy una vasija que llenaron ustedes con ternura pero hoy se me quebró el fondo me matan de a poco la razón es gris otoñal lleno mi vasija sin fondo con mis propias aguas aguas benditas que llevamos que llevamos en nuestros cántaros el silencio se rompe reuní todos los silencios de mis ancestros y entendí josefita estás con el micro apagado qué bueno que no oyeron lo que dije pero este poema es mío sí Gaby me lo robó está hermosísimo hermosísimo te doy permiso de que lo publiques con tu nombre siento que el concepto otoñal evidentemente en México pues son muy pocos los lugares a lo mejor muy al norte se pueden ver las cuatro estaciones pero ya para el centro para abajo pues este invierno y infierno nada más pero es muy lindo Gaby muy muy lindo yo por eso este sentí que había dos Gaby por eso puse en el textito Gaby uno y Gaby dos porque siento que hay dos Gaby efectivamente la segunda es la Gaby que pretende morir que ve la muerte de frente y no me refiero a morir de de que te lleven con las patas por delante sino me refiero a la Gaby que está en transformación que se está a la serpiente que está mutando de piel creo que este quien se tiene que ir entonces pienso que si está ese pues todos los personajes que pueden ser la misma Gaby la fruta muerta la que la putrefacta la que renace la que se transforma no sé me gusta mucho pero ya no quiero tomar tanto la palabra solo quería decirte que me conmueve adelante alguien quiere comentar algo no hemos dado la palabra al público alguien quiere comentar sinvergüenza todos calladitos impactados o dormidos Mariano tú quieres comentar algo no no estaba disfrutando de sus lecturas simplemente una cosa que me pasó cuando publicamos el libro que yo leía los los poemas de Gabriela con la voz de escuchándola a Gaby creo que lo hablamos en algún momento Gaby que yo creo que te lo comenté pero de leerlo hoy lo volví a leer para la charla esta y me volvió a pasar este igual ustedes también tienen una cosa muy muy cercana no este es una voz femenina y es una voz mexicana este y en las lecturas de ustedes ahí como que lo percibí también este no se puede leer en otras voces y en otros en otros registros obviamente porque así es la poesía pero pero me se me ya de entrada de la creación del libro se me se me pegó la voz la banda sonora del libro es con la voz de Gaby odi quieres comentar algo odi la verdad es que me encantó el libro es como ver el camino y la vida de Gaby sin haberla conocido antes creo que es el libro abierto al mundo de Gaby hasta bueno ese título sí bueno yo quiero comentar que a mí me me bueno me me impacta me presenta una estética de la escritura porque hay una hay un juego hay un rejuego hay mucho énfasis en algunas figuras retóricas hay repetición hay una hay una isotopía gigante no en un poema sino en todos los poemas hay una liga hay un encadenamiento retórico en todo el poemario obvio que no puede ser accidental tiene que ser a propósito porque es un poemario que te hace sentir te hace oler te hace escuchar te hace ver te hace saborear hay un no sé hay una simbología una simbología muy importante en la manera en que se muestran las imágenes y la figura por ejemplo cuando se habla de de Tlaloc y de Hecatl pues obvio que hay una posición pensé yo cuando leí el poema dije claro ahora entiendo porque aquí no llueve este anda de turista por supuesto se lo llevó alguien por allá pero hay una serie de imágenes que no no son figuras en sí mismas sino son emociones hechas figuras hay por ejemplo la frase que no sé dónde quedó pero déjame por aquí la voy a encontrar este no sé la frase aglutinada que tienes por aquí tienes este que es muy muy larga ¿no? parece alemán a ver en la página 69 hay una ok esa la página 69 cuando dices aguas benditas que llevamos en nuestros cántaros aguas benditas que llevamos en nuestros cántaros o sea otra parte también que es muy retóricamente es muy emotiva es la ausencia de mayúsculas ¿sí? porque la mayúscula pues es el grito es es la la relación de poder la verticalidad etcétera ¿no? el uso de los corchetes y de la y de los paréntesis está aquí un poema que me gusta ahorita te lo ahorita te digo cuál es este poema que inicia con un paréntesis ¿no? y entonces no lo encuentro pero hay un poema es como si fuera es como si fuera pero a ver aquí está la página 47 entonces también esa dimensión estética pues no sé si sea innovadora o no porque pues la poesía libre nos permite un montón de cosas pero me encantó esa esa posibilidad de como el quitar la violencia del poder de la mayúscula ¿no? el iniciar con con los paréntesis es como abrazar el viento y sentir calor del vapor del volcán de una historia es como el verdor del viaje en el diente tan movedizo que parecía viento verde amigos verdes deseos verdes que los quiero porque los quiero verdes ¿sí? y entonces todo el poema está dentro de un paréntesis y eso es algo muy bello ¿no? porque la idea en realidad está fuera del poema ¿qué es lo que evoca? ¿cuál es el poema? el poema está en ti el paréntesis nada más es el disparador es para que te expliques qué es lo que donde está el poema está en mi cabeza claro que es en sí mismo un poema ¿verdad? pero este me gustó mucho porque tiene esa esa dimensión estética y a mí la verdad sí como lingüista se me hizo muy muy clara la marca de no poder de horizontalidad este y de aniquilar la el uso de la mayúscula ¿no? eso me gusta me gustó mucho no sé este si eso poéticamente tendrá algún nombre o se dirá de alguna no encontré la figura retórica que dijera la anulación de la de la mayúscula pero creo que retóricamente es un acto muy bello de no sé si de humildad no sé si de conciencia de pues no sé no sé qué decir pero sí me impactó eso estilísticamente para mí es algo muy muy bello muy muy bello ya hablé demasiado perdón no a mí me 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 parece como que un libro contiene no solamente temas o sea es como a ver como que no solamente habla de de una cosa y entra por un lugar puede entrar por muchos lados el mensaje entonces no sé por ejemplo en libros de Mariana que en en la en la editorial ha hecho algunos por ejemplo este no sé si alcancen a ver pero este el mío tiene unos unas hojitas acá abajo ¿no? entonces hay como como muchas maneras de leer el el contenido de un libro mandarlo como en paréntesis o sin o con comillas o con no sé qué o con no sé qué es como que se intromete una una otra como una idea antes de que se me olvide y ya y después seguimos con los temas de poesía o sea es como una como el permitirse llegarle al que te está leyendo y cambiarle el pera porque también es es un poco como es uno ¿no? no sé como que a veces este no sé si a veces yo soy impertinente a veces me veo y digo ay pero ¿por qué dije eso? y así funciona es como muchas veces me meto con un paréntesis en un pedacito de la vida de otro y después salgo porque solamente era ese paréntesis y creo que este libro o las cosas que yo escribo son mucho eso eso no sé Mariano si esto tengo un nombre de empezar sin mayúsculas y y paréntesis y esas cosas pero no sé no a saber poesía no pues qué lindo muchas gracias por la por el comentario alguien más que quiera alguien que quiera comentar algo preguntar decir algo no tengan pena nadie yo quisiera preguntarle algo a Mariano adelante quería preguntarte cómo es el proceso de selección de escritores para publicar o sea tienes algún proceso de selección para publicar con tu editorial o es libre y pueden mandar sus manuscritos bueno sí varias varias cosas pasan ahí primero que yo leo todo lo que me mandan lo tengo como desde que empecé no sé si porque soy profe si porque me hubiese gustado que me le hicieran lo que yo escribía la verdad es que intento y lo hago leer todo lo que me mandan no siempre se publica porque muchas veces lo que la persona necesita es una mirada externa y no necesariamente está pensando en publicar o quizás está pensando en publicar pero esa esa ese intercambio le permite este redefinir afinar enfocarse eso es lo primero que te diría que lo veo como una costumbre muy saludable y que sería muy importante que se extendiera ¿no? porque las personas que escribimos cuando mostramos algo nos va mucho en eso entonces quien lo recibe tiene que tiene que tenerlo en cuenta ¿no? sobre todo si sos una persona que escribís o si no seas mala ¿no? si a vos sabés la ansiedad o la angustia que te puede generar el hecho que no te contesten que no te lean ¿qué pasó? ¿no le gustó? es una porquería lo que escribo ¿entendés? uno empieza a construir todos esos monstruos que le rodean la cabeza y y muchas veces lo que pasa es que la devolución es es una una crítica que 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 invita a profundizar el trabajo no siempre es algo que yo digo mirá esto me parece que está buenísimo muchas veces este lo que hago es dar mi opinión de la manera más despojada posible porque entiendo que eso es muy valioso para la persona después un poco lo que decía Josefita al principio de la editorial Astromulo yo no comulgo con la idea de la línea editorial en sí no comulgo con ninguna línea de ningún tipo digamos no me gustan los aduaneros no me gustan las aduanas no me gusta la gente que está ahí en la línea pidiéndote que hablas el bolso a ver qué traes ahí vos podés pasar vos no no me gustan las aduanas en ningún tipo de ningún metafóricamente y y literalmente entonces entiendo que el criterio editorial es un capricho absolutamente subjetivo de la persona que está a cargo entonces por qué no asumirlo como algo así por qué disfrazarlo de no nuestra editorial solo publica textos que no sé si me explico en lugar de decir somos anagrama y publicamos lo que se vende y lo que se nos antoja ¿se entiende? porque en realidad es eso lo que ocurre ya sabemos que los criterios de valoración del arte son absolutamente elásticos prejuiciosos que para bien no pueden no ser prejuiciosos entonces asumir eso eso es también una tranquilidad y una libertad de saber que si mañana quiero publicar un atlas o un libro de recetas de comida lo haré porque no sé lo que no me voy a autolimitar a decir no yo solo publico tal cosa no o qué sé me quiero sorprender también la línea editorial de Astromulo sería no tenerla eso es un poco y tal vez existe alguna forma en la que te puede enviar un manuscrito bueno sí lo que pasa es que ahí después yo lo que siempre trato de hacer no siempre se puede es una reunión presencial con la persona o si no bueno envía Zoom o videollamada decirle verse y poder que la persona me explique un poco cuál es la idea que tiene y también explicarle un poco cómo trabajo yo porque trabajo tengo distintas modalidades hago ediciones privadas de autor o de autora que no son de mi editorial pero también también hago ese tipo de trabajo vivo un 50% más o menos de este trabajo entonces en Uruguay es un desafío Gaby se lo puede se lo puede decir este vivir de de los libros es un desafío muy grande en Uruguay muchas gracias Mariano yo creo que ese desafío está ahorita en todas partes porque la lectura cada vez es menos este recomendada y y nos cuesta trabajo motivar para la lectura y normalmente la gente lee lo menos posible y lo que tiene que leer para la escuela pero este no es un se perdió el placer de la de la lectura y pues también somos una generación que estamos como puenteando a las a las nuevas generaciones ojalá y podamos motivar para que cada día leamos más este Pedro ¿quieres comentar algo? sí nada más simplemente agradecer a todas las personas que están en la organización tanto de esta sesión como de la iniciativa de lectura en ecobercidades y a Gaby en particular ¿no? yo creo que me estoy estoy conociendo su obra a partir de esta sesión y veo como un poco esos dos ámbitos de la poesía en los distintos aspectos de lo que han leído ¿no? como teníamos un gran amigo poeta de origen kosovar que él decía busco la palabra adecuada para nombrar la derrota del hombre ¿no? o sea esta parte de la poesía que está del lado de la justicia de la búsqueda ¿no? y la otra parte como grandiosa celebrativa del amor ¿no? como esa idea de Whitman ¿no? también de que en esa celebración de todo ¿no? también es el canto de sí misma de la persona pero integrada en la totalidad ¿no? cuando él decía me celebro y me canto a mí mismo ¿no? y si recuerdo bien dice y lo que yo diga ahora de mí lo digo de ti porque lo que yo tengo lo tienes tú ¿no? y en la poesía siempre nos espejeamos y tratamos de encontrar como la totalidad y el sentido cada vez más necesario en el proceso que combatimos pero no acaba de decir desarticularse del neoliberalismo ¿no? entonces creo que siempre es bienvenida la poesía y muchas gracias Gaby por compartir muchas gracias Pedro por tus palabras y pues no sé rolar la palabra alguien más que quiera comentar quedaron impactados impactadas de el poemario Gaby ¿algo más que quieras decir? no pues nada que escribamos escribamos encontrémonos en las letras nada digo estos espacios son re lindos y es como una otra vueltita a la trenza sabes que me gusta mucho también del poemario que empieza diciendo que se se fue escribiendo de a poquito ¿no? creo que eso nos permite también pues como que nos motiva a a escribir porque a veces uno escribe en un pedacito de papel o traes la idea ahí dando vueltas en la cabeza y también este como que nos vamos conectando con con lo que leemos con lo que hacemos con lo que vivimos cuando lees a alguien y dices hay este este poema es mío ¿no? es que aquí está yo quería decir esto no sabía cómo creo que también es algo muy muy bello como nos apropiamos por lo que decía Pedro ahorita ¿no? como nos espejeamos en en la en los sentires de de los que vamos corazonando juntos cómo vamos sintiendo cómo nos vamos ahogando a veces este en los poemas creo que este ir caminando ir leyendo ir construyendo nuestras propias este metáforas y sería muy bonito tener un taller que pudiéramos donde pudiéramos escribir escribirnos reescribirnos este reimaginarnos como decimos como decimos en 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 ecobersidades y que pudiéramos tener un espacio también invitar a la gente que que escriba pero que escribe escribiendo no que escriba no 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 lo que ya escribió porque a lo mejor no no se siente segura pero a lo mejor un tallercito donde pudiéramos este irnos escribiendo juntas y juntos este sería algo pues muy muy lindo y yo creo que ahí tú podrías hacer algo muy bonito en ese sentido como hilar hilarnos tejernos sería algo muy muy lindo muy muy bonito cómo ves bueno me lo llevo de tarea y después les armo una una propuestita sí me encantaría me gustaría me gustaría sí de hecho una gran maestra que tengo tiene estos espacios de escritura así como vos los compartís que es justo Lilian la la mujer que me editó este libro que para mí es como mi madrina poeta la más bonita de todas acá en Uruguay y me gustaría también como que en algún momento invitar y que nos cuente esa parte de cómo hacer los talleres porque a veces como se involucra tanto la emoción y hay como cierto como distancia con la con la batalla o uno se la inventa y ella ya tiene un recorrido en eso entonces voy a voy a charlar ahí con ella a ver que me que me recomiendan pues muchas gracias nos quedamos con esta tarea para seguir leyéndonos seguir este comentando y pues no sé si quieran comentamos este sobre el texto que para la siguiente sesión que sería el de Joao Gabriel él es de origen brasileño y escribió un libro que se llama no más universidad y pues la idea sería que lo presentara en la siguiente sesión el 12 de julio ¿verdad? ajá no 12 de agosto ay perdón 12 de agosto 12 de julio ya pasó pero con eso del tiempo del tiempo cuántico pues sí sería invitarles para que nos acompañaran y pudieran este es un es un libro académico ¿verdad? es un libro académico y que pues nos daría un una perspectiva desde esta mirada de Joao y pues este nos veríamos por acá en esas fechas no sé si alguien más quiera comentar algo decir algo yo les quería agradecer porque me voy a tener que retirar ya estamos terminando igual este pero hay un verso de Gabriela que me gustaría decirle para para irme que es este sigo temblando en situación de equivoco me parece una hermosísima definición de arte poética sigo temblando ¿no? en situación de equivoco eso me me gustó mucho bueno les agradezco mucho y bueno les mando un abrazo grande para todas y para todos gracias Mariano muchas gracias bueno bueno vamos con esa frase muy bonita por cierto muchas gracias Odalis muchas gracias por todos tus comentarios gracias Gabi por compartirte con nosotros y como siempre generosísima en tu palabra con tus sentimientos tus emociones y pues no me queda más que agradecerle a todas y a todos los que se conectaron este día y pues invitarles para que estén atentos atentas a nuestra siguiente presentación gracias gracias por venir a todos todas gracias 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 buenas tardes gracias 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 gracias